Hola, chavalería, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, mientras que grababa el vídeo anterior sobre mis problemas con los vídeos de Linux en YouTube y las restricciones de edad, me llegó un paquete que, lo comento en el vídeo anterior, me ha llegado un paquete de Italia, viene de Flextronics Italia, y bueno, un paquete directamente de Milán, madre mía, qué bonito, y se trata del cargador, el adaptador de corriente, el adaptador de corriente USB-C de Apple, que tienes que comprar para los nuevos iPhone 12 que vienen sin adaptador de corriente en caso de que no tengas otros adaptadores. El tema es que este es USB-C, y yo no tenía ninguno. Yo todos los cargadores que tengo, tanto de Apple como, no sé, de Belkin, de otras marcas así que no son de Apple, son USB-A. Así que, bueno, pues me he dicho, me he dicho, voy a comprar uno. No me voy a comprar el iPhone 12 todavía, pero sí me he comprado el cargador, el adaptador de corriente USB-C, también me he comprado el MagSafe, el cargador magnético imantado que se pega al iPhone 12, que es compatible del iPhone 8 hacia arriba. Yo tengo el XR, el XR, que es compatible. No se pega lo mismo que el 12, evidentemente, pero sí sirve para cargarlo. A mí lo de la carga rápida me es indiferente. No tengo tanta bulla por cargar el teléfono. Y bueno, pues me he comprado el adaptador de corriente, y el mes que viene me llegará el MagSafe, el imantado, el magnético ese. Seguramente me compre también alguna que otra marca, ¿no? Belkin, que sí, no sé, marcas de estas OK, marcas de estas que dan muy buenos resultados también, a pesar de no valer un dineral como valen las cosas de Apple. Este creo que me costó, me parece, 25 horas, puede ser. No recuerdo exactamente, pero ahí en la web de Apple está. Bueno, vamos a abrir el paquete. El unboxing, un unboxing rural cutre, a resolución de 720, grabado desde Linux Mint, con la aplicación Guce View. Todo esto, estoy aquí con dos flexos, uno del chino y otro flexo de la tienda electrónica de mi pueblo. Un unboxing rural. Venga, ¿cómo se llama el que hace el personaje de José Mota? Jacintus. Jacintus 40. ¡Yeah! ¡Aguan mayo! Bueno, pues yo soy más o menos igual que Jacintus 40. Prácticamente lo mismo. Bueno, vamos a abrir el paquete ya, no dejamos de esto, que se vea evidentemente, porque si no un unboxing no le doy ese glamour que le dan los influencers. Influencers. Aquí el paquetito de DHL con sus pompitas. Clic, 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 clic. Y dentro del paquetito está, ya aquí no hay nada más, tarjetita por aquí. Y bueno, aquí tenemos el, enfoca mardita, vamos a ponerle aquí, USB-C 20W. 20W Power Ranger, iba a decir. Power Ranger, madre mía. A ver si enfoca la Logitech esta. Power Adapter. Ok. Y la manzanita de, la manzanita de, de leche, este como se llama, de, de Apple. Por este lado tenemos, por este otro lado tenemos, ¿qué pone aquí? Yo no me voy a escupir, yo no sé si vosotros lo, lo veis. Dice que es adaptador, que necesitas un cable 20W USB-C a Lightning para conectarlo a, al iPhone y que es USB-C. El cable si viene en el iPhone 12. El cable viene en el iPhone 12, solamente el cable, no el adaptador de corriente. Y el, que hay que comprarlo aparte, y el MaxSafe hay que comprarlo aparte. Yo no voy a entrar en polémicas de cargador sí, cargador no, Apple es una tirana para arriba o para abajo. Esto dentro de unos meses todas harán lo mismo. Ojo, cuidado. Todas copian a Apple. Dice por aquí 20W USB-C, Power Adapter, adaptador tal y cual. Lo pone aquí sin varios idiomas. Adaptador de corriente USB-C de 20W, tal y cual. Ok. Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos la cajita de adaptador. En este lado viene una latra muy chiquitilla, que no se puede leer prácticamente, así que no la voy a leer. Y vamos a abrir. Ahora tiene, ya no hace falta tijaras, porque ahora trae una tirita. ¿La ves ahí? Una tirita con una cosita para tirarle. Y, taca taca, así estamos. Voy a tirarle. Qué difícil es todo el embossing, ¿verdad? Le tiro. Ahí está. Y ya puedo abrir la caja. A ver si yo llamo la paña para que contra el micrófono este se... No hace falta ponerme el micro de corbata. Tengo un micro de corbata para hacer estas cositas. Ya he abierto la cajita. Ahora, abrimos las orejitas. Ok. Ahí dentro se ve. Esto es como al revés de la cámara. Tiramos. O esto viene todo muy automatizado. Tiramos del cartoncito. Ok. Vamos a ver. A ver si le pongo que enfoque. Ahí está. Ahí está. Aquí tenemos una cajita vacía. No. Tienen papelito. Varios papelitos. Un librito aquí. ¿Qué tiene por aquí? Un papel por aquí. Documentación diversa por aquí. Vamos a ver. USB-C. Power adapter. Un librito con las instrucciones. Con las cositas. Enfoca. Mardita. Ahí está. Esta cámara la tengo de 2015. La Logitech. C20. C920. Todavía se sigue vendiendo. La puñetera. No es que sea muy de eso, pero tampoco muy lo otro. Bueno, documentación varia que vamos a dejar aquí dentro de su cajita. Y la ponemos aquí dentro. Vámonos. Eh, que se cae. Eh, que se cae. Bueno, vámonos aquí. Ya no sé ni cómo estaba. Aquí estaba, ¿no? Aquí estaba cartoncito. Ok. Ahora, cartoncito por aquí. Y tenemos el adaptador. Adaptador. Adaptador de corriente de Apple. 20 vatios. USB-C. Aquí tenemos la conexión. Enfoca. Mardita. Ahí. Y... Bueno, más o menos. Y tiene que un plasticorro. Ok. Que se tira y se quita, ¿no? El plasticorro. Yo no lo voy a quitar porque todavía aquí hay otro plasticorro. Dos plasticorros. Todavía no tengo cable USB-C. Tengo los adaptadores de corriente. No tengo cable USB-C por una punta. Ni por la otra Lightning porque no me he comprado el iPhone 12. Ni tengo un cable USB-C a USB-C para cargar a otra cosa que sea USB-C, que no sea Lightning. Tengo que pedir por Amazon un cable USB-C a USB-C para cargar cositas que sean USB-C. Que es Belkin, Aukai, cualquier marca de estas. 8, 9, 10, 11 euros. Compras un cable USB-C a USB-C que te sirve para cargar o te sirve para pasar datos de un PC USB-C a... Yo es que no tengo ningún PC USB-C. Mis PCs de Linux son todos USB 2 y USB 3 y mi Mac Mini antiguo no tiene tampoco... Mi Mac Mini 2012 tampoco tiene USB-C. Entonces no tengo prisa por comprarme estas cosas USB-C. Quien tiene USB-C es mi Xiaomi Mi A2. Sí tiene puerto USB-C. Con esto podría cargar, si me compro un cable USB-C, podría cargar el Xiaomi. Aunque el Xiaomi tenga un cable USB-C a USB-C, ¿no? Pero bueno. Pues ya está, simplemente. Este sería el adaptador. Adaptador de corriente en 20 vatios. 20 vatios carga rápida, ¿no? 20 vatios. Lo digo bien, a ver si me equivoco. 20 vatios, ¿ok? Sí, 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 sí. Adaptador de corriente 20 vatios USB-C que, si no tienes, debes comprar para cargar si te compras el iPhone, que ya vale más que esto. O si quieres cargar cualquier otra cosa que tengas USB-C en un lado, en otro lado USB-C y te pongas aquí un cable por tu cuenta. Nada más, esto ha sido un unboxing rural del adaptador de corriente de Apple USB-C 20 vatios. Se vende por separado. No viene con el iPhone. Ya os digo, no voy a entrar en la polémica de qué hay. No voy a entrar en la policía de los cargadores, pero simplemente quería enseñaros cómo es el adaptador. El adaptador, ya me queda menos para el iPhone 12, ya tengo el adaptador de corriente. ¿Ok? Venga, nos vemos, chao.